La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. Se vota en sus propios términos. Empezamos la votación. Gracias. Votos emitidos 342, votos a favor 177, votos en contra 164, abstenciones 1. Se aprueba esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario.